La fiesta por los 27 años de José C. Paz Con el señor Mario Igi La tierra de Mario Igi No tenemos la menor idea por qué Florencia Peña apoya a Mario Igi Creo que es uno de los símbolos de lo peor De los varones del conurbano bonaerense Generador de pobreza, clientelismo Y protector de delitos varios Mirá la garra que le pone Florencia Peña para vender la fiesta de Igi Y ni siquiera dice Igi bien porque no tiene ni idea de quién es Vamos a recordar después quién es Igi Que hizo en la pandemia las ambulancias con la fafafa Y todo lo que ya sabemos Flor Peña te vende la fiesta por los 27 años de José C. Paz Con el gran capo grosso varón del conurbano Que llevaba durante la cuarentena mientras sucedía el Olivos Gate Falopa en las ambulancias Mirá la flor Se están cumpliendo 27 años de la creación del partido de José C. Paz Y José C. Paz tira la casa por la ventana con un mega evento De la mano de Mario Isis que es intendente y de toda la municipalidad Van a armar un evento de música increíble para que vaya toda la familia libre de alcohol Todo el día podés ir con tus hijos, la van a pasar bomba Y el cierre de este evento que es espectacular Lo hace llamas gratis, no se lo pueden perder Vamos a contar a Flor y a toda la gente que va a ir a tirar la casa por la ventana Cuando 10.000 familias no comen todos los días y viven Se reparten por ejemplo en 43 villas de emergencia Mientras Mario Isis va a tirar la casa por la ventana ¿De qué casa me están hablando si la gente, la mayoría del pueblo que vive en José C. Paz No tiene casa? No tienen comida Los pibes no van al colegio, no tienen cloacas, agua potable Pero el intendente te tira qué casa por la ventana ¿Cuánto se cobra por hablar bien de Isis? Por supuesto que no es gratis Flor avisa que es una fiesta sin alcohol Claro, lo peor es que va a haber un montón de ambulancias capaz Pero no va a haber alcohol ¿Ustedes se dan cuenta lo que gasta esta gente? En vez de en cloacas Para que la gente tenga después agua potable En colegios, en hospitales Si ven muchas ambulancias Llamen, no sé A la policía que igual no te va a dar bola ¿Ustedes se acuerdan de las ambulancias de Isis que transportaban droga? Eso quedó absolutamente en la nada en el medio de la pandemia Recordémoslo por favor Bueno, yo te digo Si pudiera estar con eso un tiempo teníamos los carillas Bueno, está bien, pero en este momento de pandemia no lo vas a poner O querés, o querés laburar como te digo Si no andas de caser, cuida a tu familia ¿Qué problema tenés? Para el básico y listo ¿Qué problema hay? Yo tuviera esa canción Para el básico No me interrumpas No me interrumpas en lo que yo No, no, te digo No, te quiero decir Vos podés defender a tu familia Pero vos no interrumpas Lo que yo estoy clarificando para la crisis que viene Porque los muertos me lo van a tirar a mí No te lo van a llevar a tu casa No, yo lo sé Entonces yo digo Vos hacé lo que quieras hacer en tu vida Yo sé lo que quiero hacer en mi vida Yo sé lo que quiero hacer para la ambulancia que compré Y romperme la gente como me la estoy rompiendo todo el día acá Porque todos los días vengo acá Entonces yo digo Pongamos las cosas claras Vos tenés tu familia Vos tenés tu familia Vos tenés tu familia Y si querés Vos 24 horas antes de tu casa Yo no tengo problema Te vas a pagar el básico que te corresponde Y nada más Entonces mirá Y me descanse el lugar Y me haces un favor Así te lo digo Yo quiero laburar con lo que quieran laburar Y que tengan ganas de laburar Lo que no quieran laburar muchachos Tienen libertad de acción Yo los tengo que cubrir Cubrir Otro vez no los reje todavía Como me estaban viendo falopas con la ambulancia Si se mandan a una cagada Yo los tengo que descubrir Y los cubro A los supuestos enfermeros Y todavía no los rajé Y deben seguir repartiendo falopas En las ambulancias Mientras la gente llama una ambulancia Y se cagan en ella Pero van a tirar la casa por la ventana Con esta música de damas gratis Mirá No va a haber alcohol Te ves la panza La bombachita Es lo menos sororo Que escuché en los últimos días Quedó lo de las ambulancias Lo de la falopa Que hizo la justicia No hizo nada la justicia Igi O Isi Como le dice Florencia No renunció No pasó absolutamente nada Porque en la Argentina Pindonga Vos podés contar Que usás las ambulancias Para repartir droga Y no pasa nada 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 Es más Tiene tanto poder Isi Isi El Isi Que enfrenta a los medios Y amenaza Algún día el pueblo Se va a levantar Y tampoco pasa nada Míralo Pueden ver de distintas formas Como se lo planteen Algunos medios Y de aquí sí Pedirle por favor A los medios Tengan piedad del pueblo Porque lo que Una persona Estuvo encerrada En su casa Seguramente que sí Por la pandemia Tuvo que mirar la televisión Y la televisión Era todas pálidas Que se recontra Recagan en la gente Que no tiene ni agua Ni escuela Ni educación Ni hospitales Llevan falopa En las ambulancias Y dicen que la gente La gente se va a levantar Contra ustedes Y faltan 5 minutos Ponele 3, 4 minutos Para que se levanten Contra ustedes